Música Muy buenas a todos chicos, soy JonistonGamers y bienvenidos a la parte número 2 de Black Mesa Source Extended Edition Vamos a estar continuando con este hermoso juego en el cual, bueno, nos hemos quedado en esta sala en el video pasado Bien, en el video pasado obviamente hemos comenzado con el juego y bueno, hemos visto que hemos ya hecho toda la resonancia de este juego El catástrofe ya lo hemos visto en el video pasado y bueno, están cordialmente invitados a ver la primera parte de este juego Bien, vamos a estar continuando con este juego en el cual, bueno, estamos yendo a, bueno, nos han hecho una meta de que tenemos que ir a la superficie Para avisar a los soldados de que tenemos que salir de acá, que estamos atrapados en medio de un desastre Acá en los laboratorios Carajo Este láser es tan potente que va a descuartizar a este pendejo Ouch Es hora de pasar Pasen rápido acá porque Ese raso la puede matar O creo que les hace daño, la verdad no estoy seguro Bien, acá tenemos el primer enemigo del juego que viene a ser un zombie El cual se está quemando Bien, por acá vamos a poder subir, esto me lo acuerdo como si fuera ayer porque de verdad son las primeras partes Acá abajo se ha transportado un headcraft El cual, bueno, de una u otra manera nos quiere cazar la cabeza Pero no va a poder porque hay una pared invisible para él Ok, acá tenemos más zombies Acá tenemos que pasar por abajo sí o sí Este rayo láser nos puede matarle una Así que tienen que tener mucho cuidado ahí Acá tienen que tener más cuidado porque se revienta esto Carajo Y bueno, acá nos muestran como descuartizan a este policía que estaba acá Esto en Half-Life 1 también ocurre Por si acaso Pero no se descuartiza así Sino que simplemente lo parte al medio del policía Bueno, acá tenemos el primer cambio que vendría a ser en Half-Life 1 a este juego Que, bueno En Half-Life 1 acá tenemos La palanca o crowbar Bien, acá en este juego no lo tenemos El crowbar lo vamos a tener mucho más adelante Así que bueno Acá es igual que en Half-Life 1 Activamos el botón Y el elevador se va a caer Con todos los científicos adentro, obviamente Esto es muy... Muy catastrófico Es un poco... Es muy cagado esto Esto es muy cagado Miren como se han hecho cagadas Ahí abajo Los científicos Por si acaso Podemos bajar Si ustedes quieren ir a ver que pasó Pueden bajar Pero no van a encontrar más que Científicos muertos Y este elevador totalmente destruido En Half-Life 1 Acá tenemos una cápsula de energía En este juego no lo tenemos Ahí están los científicos todos muertos Pobrecitos Solamente en este ambiente En Half-Life 1 Tenemos una cápsula de energía de traje Acá en este juego No lo tenemos Es un segundo cambio Que tenemos En este juego Bien Ok Vamos a estar subiendo Y acá tenemos el primer aliado Este viene a ser Un policía Son zombies Ok Acá vamos a utilizar el policía como aliado Le apretamos E Y nos va a estar siguiendo Para que nos ayude a eliminar a los zombies Ok Más zombies Ahora que me estoy acordando Con el tema de los logros Yo al comienzo del video pasado Me olvidé De activar la alarma La cual nos daba el primer logro Creo que ahora no nos va a funcionar La verdad no estoy seguro Acá tenemos nuestra primera arma de juego Que vendría a ser una bengala Esta bengala Son excluidas de Half-Life 2 Episodio 2 En la cual Acá la usan como reciclaje Para que podamos utilizarlas acá Bien Acá tenemos la primera carga de energía Bueno Más bien la segunda En la cual nos van a dar Salud El traje de protección Hay más cargas de energía Por ahí Pero no estoy seguro Donde Creo que en este ambiente Ya no hay Así que simplemente Nos vamos a ir de acá Y vamos a irnos Bueno A nuestro objetivo Que en este momento Es salir de este Laboratorio Vamos a salir de acá Y me quedé trabado Vamos a salir de acá Vamos a ir a buscar Ah, parece que iba a caer un headcraft ahí Pero no Si hay toda la mierda acá Bien Acá vamos a venir Y acá tenemos un zombie Cual se está comiendo A un científico Lo estaba comiendo por el estómago Pero bueno Miren acá tenemos un headcraft En lugar de un pollo Que había antes Creo que había Un plato de sopa Creo que había ahí Bien Vamos a irnos de acá Y vamos a estar entrando A nuestra sala En la cual te encontramos El traje de protección Por favor Elimíname a este zombie Quiero que lo elimines Creo que Los zombies pueden eliminar A la policía Pero no estoy seguro Ok Acá hemos vuelto Porque acá en esta habitación Que viene a ser de Bosma Podemos encontrar Munición Cartuchos de balas Acá tenemos más bengalas Para poder utilizar Vamos a quemar A este zombie Bueno Si es que lo quema Au Ya que me ha sacado vida Vamos a recargar vida de acá Si le damos E Podemos cargar nuestra vida En ese Medkiss de vida Ok Un momento Voy a Activar el modo avión En el celular Ya que Me interrumpe la grabación Y No puedo ver el cronómetro Bien Ahora si Continuamos No se si han escuchado ruidos Espero que no Pero bueno Ok Vamos a continuar Y vamos a irnos De este lugar De una vez por todas En este ambiente Creo que ya no hay más nada La verdad No estoy seguro Vamos a entrar Un momento Creo que acá hay zombies Si Acá hay zombies Y Creo que no hay más Que zombies acá No se si acá el policía Los va a poder eliminar Pero bueno Creo que mejor me voy de acá Creo que esto es puro relleno Así que vamos a irnos de ahí Porque la verdad No tiene importancia Vamos a irnos por acá Acá tenemos más zombies Hay uno que se está quemando Y dos a la derecha Que nos va a estar haciendo La vida imposible O bueno Al menos Eso quieren hacerlo Me encanta que en este juego Los policías Tomen distancia Pero bueno Ya No hay mucha distancia Que digamos Pobrecito Valió verga Vamos a agarrar el arma Ya que lo han matado Y bueno Nos podemos ir de acá Acá tenemos Podemos Este Agarrar el arma Más adelante Pero bueno En este caso Lo hemos podido agarrar Acá A Ahí Hemos podido agarrar acá El arma Que esta viene a ser Nuestra primera arma Esta es una Glock Por si acaso Bien Acá podemos bajar Y acá vamos a tener Esta vendría a ser La primera arma del juego Que viene a ser La palanca Pero bueno En este caso Nos la han dado La pistola Porque han matado Al policía Ok Si pierden vida Acá atrás Tienen un paquete de vida Para recargar Su salud Bien Continuamos Acá van a haber Zombies Debo decir Que en este juego Los zombies Son bastante Cagados Son muy rápidos Son bastante rápidos En este juego Y nos hacen Miren Miren la vida Que me han sacado Wow Recién me di cuenta Ok 100% Y ahora si Podemos continuar Por acá Bien Acá tenemos Un zombie El cual se está lamentando Lo podemos Ignorar ¿Dónde está? Acá Esta escena La quería mostrar Que acá es cuando El científico Le gana A un headcraft Pero el headcraft Atrás Lo va a cazar Carajo Pobrecito Y no lo podemos ayudar Porque si le disparamos Literalmente no hace nada Bien Estos zombies Son bastante rápidos A la hora de atacar Sean cuidado Ahí tenemos El típico zombie Que está jugando videojuegos Pero en este caso Está cagada La computadora Si lo podemos eliminar Así que nada Acá Si no me equivoco Tenemos para prender Las luces Pero no veo Dónde está el switch Así que Fue Dejamos esto acá Lamentablemente No se puede hacer nada Por cierto Esta puerta Tengan cuidado Que se abre Si cierra sola Y los puede matar Ojo cuidado ahí Un zombie Bien Acá Ha cambiado esto Este ambiente Acá en Halley 1 Tenemos La puerta Rota O creo que la podemos Romper con el palo En este caso No se puede Estar blindada La puerta Y tenemos que Agarrar este interruptor Con E Y lo enchufamos Para así De una u otra manera Se puede abrir la puerta Bien Continuamos En este próximo ambiente En Halley 1 Si no me equivoco Ya tocaban Los Hyundai Los enemigos Eso que crea Una onda expansiva En el suelo Y bueno Acá ha cambiado Tenemos otro ambiente Acá Bien Si entramos acá Podemos encontrar Esto Paquetes de energía De traje Lo cual nos va a servir A nosotros Creo que ya no hay más nada Ese ambiente Está congelado De ahí Nos sacan mucha vida Con la congelación Y bueno Nuestro camino acá Si no me equivoco Es por esta puerta Si Acá tenemos Las primeras cajas Para romper Pero estas cajas No tienen nada Para nosotros Tengan cuidado Que detrás De estas cajas Hay cajas explosivas Tengan mucho cuidado Ahí Bien Continuamos Ok Acá Nuestro camino Es por este elevador Se van a meter acá Y van a encontrar Este paquete De energía De traje Y también Vamos a darnos cuenta De que este elevador Se va a estar Cayendo Así es Por si acaso De esta parte Se me lajea horrible Por el agua No sé por qué ocurre esto Pero bueno Mil disculpas Al caso Más no puedo hacer Chicos Lo siento Ok Vamos a romper Estas cajas Esa caja El zombie Nos la va a tirar La podemos romper Y podemos ahora Eliminar al zombie Ok Muy bien De esta manera Hemos Avanzado Un poco más Bien Acá En este ambiente Vamos a estar Encontrando El típico Científico Que se muere Por el ducto Que este idiota Le cae en la cabeza La escalera De ahí El ducto Ha caído Todo ese cuerpo Descuartizado Incluso se ve Acá La calavera Ay dios Que feo Se lo ha comido Entero El bicho Nunca se supo Que bicho Hay ahí Que se lo come Supuestamente Pero Si ustedes Se meten Ahí con Noclip No hay nada Realmente No hay nada Bien Acá tenemos Vernacle Esto vamos a Simplemente Darles un Barril Y pasamos Por la izquierda Y acá Tenemos a G-Man Este pendejo El cual Es muy mítico En este juego Y acá Hemos llegado A la zona De los Handai Así es El primer enemigo Handai Que vemos En este juego Tienen que eliminarlo Rápido Porque Nos va a generar Una onda expansiva La cual nos va a quitar Mucha vida En caso de que Se active La onda expansiva Bien Acá tenemos El típico H-Craft El cual Nos quiere asustar Por la puerta Pero no lo hace Porque obviamente Ya sabemos Este juego Bien Y yo dije Que este juego Estaría jugando Improvisado Si Pero Esta parte Me la acuerdo Bien Es el comienzo De juego Y esto me lo acuerdo Como si fuera ayer Bien Hay otras partes En las cuales No creo Que me acuerden La verdad No creo Bien Acá tenemos Una válvula Esta válvula La podemos activar Para que Esta puerta O más bien Válvula Mejor dicho Nos va a estar Abriendo una puerta La cual Vamos a tener Más adelante Bajaría Para mostrarles Le voy a estar Mostrando Que es la Cuál es la puerta Que se va a activar Con esa válvula Y vamos a abrir Otra Ok La puerta Que se va a habilitar Es esta Es esta Esta destaca Roja Y la que está Adentro Ok Esas dos puertas Son las que se van A activar Con las válvulas Que vamos a estar Activando Bien Ya hemos activado Una válvula Y ahora tenemos Que ir a buscar La otra Bien La otra válvula Se encuentra Más adelante Recuerdo Por acá Bien Men kit De salud Pero creo Que acá no es Da igual Ok Si Por fin He encontrado Alguien vivo Si Por favor Acompáñame Dale Sígueme Y con la ayuda De este científico Vamos a ir A esta Puerta En la cual Este científico Nos la va a abrir Que va a ser Esta puerta Sí Acá Este nos dice Que paremos Por este zombie Pero bueno No es mayor problema Bien Mientras él abre Esa puerta Nosotros vamos a activar Esta válvula Para Que nosotros Podamos pasar Por el otro lado Un lugar seguro No lo creo Amigo En este juego Ningún ambiente Es seguro Y acá ya lo podemos ver Que no es seguro Las armas Están allá Allá Bien Las armas Estarían acá Bien Esta vendría a ser La primera pistola Que tenemos en el juego Pero como yo He agarrado el arma Del policía Bueno No las han dado Acá como munición Bien Acá tenemos La tercera arma De juego Que viene a ser Las granadas Y esta la vamos a utilizar Y esta la vamos a utilizar Más adelante No me quiero quedar acá Me quiero ir Acá tenemos vida Por si ustedes necesitan En mi caso Yo no necesito Y bueno Y bueno Vamos a continuar Y ahora si Vamos a estar yendo Donde tiene que ser Que son Que es esta puerta Que tenemos acá Bien Ahora si como pueden ver Esta verde Que diga Ya estaba por decir roja Y bueno En este ambiente Que hay congelación No nos sacan vida Pero hay otros ambientes Más adelante Que si nos van a sacar vida Ojo cuidado ahí Bien Acá a la derecha Vamos a tener Vernacle Y hay un headcraft Este headcraft Si hacemos que Se venga a la lapa Va a formar parte De un logro Bueno En este caso No lo ha comido La lapa No se por qué Se suponía que Tenía que Agarrarla a la lapa Pero bueno Creo que es amor Algo de amor Entre headcraft Y lapa Voy a hacer un último intento Si no lo agarra Ahí está Es lo que quería Ahí se come Al headcraft Y bueno Esto vendría a formar Parte de un logro Que son Varias acciones Que tienen que hacer Esta Con este logro Ven Acá se puede ver El logro El amor siempre gana Ayuda a la lapa Y al cangrejo A vivir felices Para siempre Son 10 veces Que hay que hacer eso Para activar este logro No es un logro difícil Como pueden ver Pero lleva su tiempo De activarlo Vamos a dejar A la lapa Ahí Acá tengan cuidado Que viene un zombie Con un barril Explosivo Prendido fuego Que nos quiere Hacer daño No obviamente Vamos a hacer Un guardado acá Y acá A la izquierda Vamos a tener A nuestro primer Vortigan Como enemigo Acá va a romper La puerta Y vamos a dispararle Aunque él también Nos dispara Y nos saca vida Pero bueno Tienen que matarlo rápido Para que no No les haga Mayor daño Ok Acá tenemos Más munición Y creo que nada más Bien Continuamos Nuestro Ambiente de continuación Sería por este ducto Pero acá atrás Podemos ver Algo muy chistoso Que viene a hacer Este Gekra El cual lo asusta Al científico Cochino Se ha cagado Ok Acá tenemos Al zombie Este zombie Lo podemos Eliminar Para que no Nos moleste Cuando crucemos Bien Vamos a pasar Este ambiente Que tenemos Acá abajo Y ya estaríamos Dejando El videito Ok Acá vamos a tener Este es El típico Desagüe De Halfway Uno El cual tenemos Con Vernacle O lapas Lenguas Como quieren decirle En este caso Si ustedes le suben Bueno Más bien le dan Barriles Para que coman Pueden Hacer Evitar Que Los Muerdas Estas lapas Es una parte Asquerosa Pero bueno Está lleno de enemigos Este ambiente No es como Un Halley 1 En Halley 1 Creo que hay Un zombie Un headcraft Y ya Acá está lleno De lapas Bien Vamos a eliminar Todos los zombies Que se pueda Y vamos A ir eliminando También las lapas Au 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 Me hizo daño La lapa Me saque demasiado Una lapa Una lapa Muerta Au No le calculo Muy bien El movimiento Acá Para eliminar Los Los zombies Vamos a ir eliminando Las lapas Mientras come Uno Por el cual Salir de acá Yo no estoy seguro Para donde era Vamos a ir viendo Creo que es acá No A ver Déjenme ver un momento Creo que es Acá Vamos a poder Subir Bien Ahí al fondo No se si lo ven Esa parte Se activa Y por ahí sale el agua Bien Vamos a ir Yendo Para poder subir acá Bien Tenemos que agarrarnos De esta escalera Ok Ya podemos salir Y vamos a poder continuar Acá tenemos un medkit de vida Y bueno Yo creo que Ya lo voy a estar dejando acá Porque realmente No quiero avanzar Por tanto Quiero dejar acá Esta parte A ver un momento Si Vamos a dejarlo acá Espero le haya gustado De verdad Muchísimas gracias Por el apoyo A esta serie Y bueno Debo decir Que voy a estar Continuando este juego Bueno Después De grabar Los demás Le estoy haciendo En la actualidad Con este juego Tengo 4 series activas Así que Por favor Espero comprensión Tengo 4 series activas Las cuales son Super Mario Maker War Engine Super Mario Bros. X The Invasion Revolution Y Halo Combat Evolved El cual son aparte De este juego Black Mesa Bien Derrat Muchísimas gracias Por todo el apoyo Que le han dado A estos dos primeros videos Y También Este La encuesta Que yo les había hecho En videos pasados Bien Espero les haya gustado Y nos veremos Próximamente En la parte Número 3 De Black Mesa Surf Extender Edition Y bueno Para los que no sepan Por qué es Extender Edition Es porque He agregado Los mapas De encarrilado De Surf Station Y los mapas De Zen Que bueno No es spoiler Porque ya Han pasado 8 años De la salida De este juego Y ya la mayoría Deben saberlo O al menos Los que hayan jugado La saga De Half-Life Bien Ahora si Yo me despido Y nos veremos Próximamente En la parte Número 3 De este hermoso juego Chau chicos Los quiero mucho Un abrazo Entre todos Y nos veremos Cuando sea el momento Adiós Chau chicos Chau chicos